¡Bienvenidos a Yans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Shinoverse 2! Hoy me apetece jugar bastante con nuestro Vegeta Ultra Ego Un personaje que ya sabéis que en el manga está dando muchísimo de qué hablar Y a muchos de vosotros os está gustando Hoy quería jugar un ratito con ustedes Ya sabéis que me estoy cambiando de casa y que actualmente no tengo todo el tiempo del mundo para poder ofreceros vídeos Pero cuando tengo un ratito lo primero que hago es pensar en vosotros Por eso si le dais al botón de like me estaréis ayudando muchísimo Y atención porque voy a empezar a subir shorts, voy a empezar a subir cortos Voy a empezar a subir vídeos de la reforma del piso Para que veáis cómo está quedando la habitación de los Saiyans Como ya sabéis vamos a jugar con Vegeta Ultra Ego Estamos a la espera de recibir el DLC con este pedazo de personaje Como es Gohan San que estará en modo base y en modo, digásemos, bestia por así decir Bueno, bestia no, en modo definitivo como estáis viendo más o menos ahora Con el pelo cambiado Pero nuestra intención es jugar ahora mismo con Vegeta Ultra Ego ¿Vale? Tenemos aquí las habilidades de este Vegeta Ultra Ego Lo bueno y lo que me gusta de este Vegeta es que tiene cola Y además funciona que no veas, tiene el aura que está bastante bien Bueno, tenemos Cañón Garling Devastador como habilidad principal Tenemos Destello Perla, vamos a verlo Vale, perfecto, tenemos Destello Perla Que queda muy bien para el personaje Ultra Ego Tenemos también Disco Rabioso Que también está bastante bien Son habilidades que le pegan a los personajes Carga final, que ya sabéis como es Y luego tenemos, vamos a verlo Frenesy de oscuridad, cuerpo a cuerpo Que esto para Vegeta queda súper, súper bien Y luego tenemos Super Cañón Gallic Que este, pues bueno, creo que vosotros ya lo conocéis Ya lo conocéis A mí me gustaría hacer un combate ¿Vale? Me gustaría hacer un combate entre Vegeta Ultra Ego ¿Vale? Y Goan ¿Vale? O en modo bestia Quiero hacer algo diferente Vamos a intentar pelear en un mapa que es bastante bonito Que es el mapa de la película de Dragon Ball Super Super Hero Quiero recordar a todo el mundo que nos está viendo ahora mismo Que el DLC de Dragon Ball Super Super Hero Va a salir muy pronto a la venta Muy pronto, este otoño ¿Vale? Este otoño va a salir a la venta ¿Qué os parece si nos vamos a celebrar el combate? Que yo creo que os puede gustar bastante Y, pues bueno, este Vegeta Ultra Ego Quiero que me digáis ¿Qué os parece en cuanto a diseño? En cuanto a musculatura A gráficos A habilidades A detalles Miradlo porque está bastante bien Como os estoy enseñando Tiene bastantes músculos Me gusta bastante Se trata de un mod, lógicamente Me gusta bastante Este Vegeta Ultra Ego El pelo me gusta bastante también Aunque lo hubiese puesto yo un poquito más Tirando a lila, ¿no? En vez de rosa tirando a lila Pero está muy bien el personaje Chicos, vamos al combate Porque tengo unas ganas de combatir Tremendamente espectaculares Vamos al combate En la casa de Piccolo, gente Un mapa Que me gusta Muchísimo Muchísimo Vamos a intentar vacilar A este Gohan Estos son los mapas Que han de poner En Dragon Ball Xenoverse 2 Realmente Creo que son estos Los que han de poner Habría que actualizarse Ya sabéis que en el DLC ¿Vale? Queda un Madre mía, que combate En el DLC ya sabéis Que queda un espacio ¿Vale? Para los combates ¿Vale? Queda un espacio para los combates Y para los mapas Perdón Y puede ser uno de Dragon Ball Super Super Hero, ¿eh? Puede ser perfectamente Uno de Dragon Ball Super Super Hero Yo Vería con buenos ojos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Lo que hace este Vegetta Ultra Ego Vamos a sacar el límite Como os comento Yo vería con buenos ojos Un mapa tipo Pues la casa de Piccolo Algo un poquito más colorido El mapa es El mapa es Mirando a gente Espectacular Es tremendo el mapa Además se ve muy bien Este Vegetta Gente Ya ha destrozado a Gohan Voy a vacilarle un poco Aunque La verdad es que Lo hemos Lo, lo, lo Lo hemos destrozado, ¿no? Pero Voy a vacilarle un poquito Que yo creo que Le gusta Le gusta El vacile ¿Vale? Miradlo, miradlo, miradlo Son-ge-ki Son-ge-ki Vamos a vacilarlo Hasta que nos cansemos Y ya una vez cansados Pues ya Podemos No sé Hacer ciertas Ciertas cositas varias, ¿no? Vale Vamos a ver a Vegetta Es que está Es que no he gastado Ni resistencia Ni nada, ¿eh? No he gastado Ni resistencia Ni absolutamente Bueno, ahora me está dando Ni absolutamente Nada, ¿eh? Dame, 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 compañero Dame, compañero Ojo Bueno, voy a intentar esquivarlo Esto ya es vacile puro y duro, gente Esto ya es vacile puro y duro Es que no me va a matar Miradlo Miradlo Es que no me va a matar el tío No puede matarme No puede con nosotros, gente No puede con nosotros Es espectacular Cómo se mueve Este Vegetta Ultra Ego Madre mía Es increíble, ¿eh? Juan Pégame, pégame, pégame Es que no me hace nada Se ve que tiene mucha defensa o algo Podemos estar así Podemos Podemos estar así en el combate, ¿eh? Podemos estar así sin Es que es espectacular No me hace absolutamente nada, ¿eh? No me hace absolutamente nada Como estáis viendo, gente ¿Voy a estar 30 segundos así? Esto es ridículo, ¿eh? Para Juan Esto para Juan es muy ridículo 23 segundos 22 Uf A mí me dolería A mí me dolería bastante El ver cómo Cómo pasa el tiempo Y no nos hace nada Voy a intentar hacer el frenzy de la oscuridad Ahora que quedan 10 segundos ¿Vale? No sé si me va a salir No Me ha roto la resistencia además Es igual, no me mata No me mata, gente Tenemos mucha resistencia Mucho ki Se acaba el tiempo Y ganamos de sobra Aquí podéis comprobar Que este Vegeta Ultra Ego Es tremendamente espectacular Y tremendamente fuerte Chicos Si os ha gustado el vídeo A lo mejor hay algún defecto Porque lo estoy grabando en PC Pero si os ha gustado el vídeo Podéis dar al botón de like Suscribiros Activar la campanita Ya sabéis que voy a regresar al canal Más fuerte que nunca Pero estamos ahora mismo Con el tema de la reforma Con el cambio de domicilio Con la alta nueva de internet Poniéndolo todo Para que vosotros estéis Para que vosotros Disfrutéis de todos los vídeos Así que os pido un poquito de paciencia Que apoyéis estos vídeos Con un buen like Que me sigáis en Twitch Porque por las noches Hacemos directos En el canal oficial de Gameplays Que poquito a poco Vamos a volver a arrancar Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Activar la campanita Suscribiros Y gente Nos vemos aquí en el siguiente vídeo Como siempre Los hayan sumidos Jamás serán vencidos Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Hasta la próxima Chao 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 chao